25. Todos entrenan, incluido Brahim Díaz. ¿Que todos decíais que se iba a ir al Chelsea? Pues finalmente no. Se queda en el Real Madrid, junto a Lucas Modric, para atacar las porterías de los rivales. También el todopoderoso Kylian Mbappé. Recién llegado del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé tiene una lesión en la nariz. Su nariz está rota. Va a pasar por quirófano a principio de temporada. Le van a poner una nariz de acero, para que no tenga más problemas. Una nariz más afilada y más caída. Como han dicho en la radio esta mañana, va a poder ver muy bien la portería. No va a tener problemas. Va a ser más caída y un poquito más larga, para que no tenga problemas de visión y pueda meter muchísimos goles y llegar a ser el mejor jugador del mundo. Como viene siendo ya años anteriores, Kylian Mbappé va a conseguir el Balón de Oro este año. Thibaut Courtois, que se ha recuperado de la lesión, ya se estira y se ejercita en el Real Madrid. Lucas Vázquez, el mejor centrocampista del mundo, y Lucas Modric, el mejor central del mundo entero. Todos ellos van a formar el equipo galáctico para la temporada 2025. Noticias, noticias y más noticias del Real Madrid hoy. Kylian Mbappé ha vendido todas las camisetas que han sacado. Hay una fábrica entera creando camisetas de Kylian Mbappé, con el número 9 a la espalda. Crean 200 unidades por segundo. Es decir, muchísimas camisetas. A lo largo del día de hoy, como hemos estado comprobando en la página web, solo hay camisetas 4XX. Todas las demás se han vendido. Todas. Tienen que abrir otra fábrica más en la ciudad Real Madrid, porque a este paso no da basto, y eso que se crean muchísimas camisetas. Salen camisetas a Argaya, pero así todo no llega. El aficionado del Real Madrid quiere la camiseta de Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo. Continuamos con las noticias. Ahora vamos a dar paso a las noticias del día. Últimas noticias. Aprovechamos para deciros que si no estáis suscritos a nuestro canal, suscribiros. Dejar vuestro comentario de lo que opináis. Y si no sois del Real Madrid, venir al Real Madrid. Tenemos hueco para más aficionados. Tenemos el estadio más grande del mundo entero. Acogemos todo tipo de público. Acogemos a culés. Pero claro, que ya no sean culés. Que vengan al Real Madrid y se hagan merengues. Acogemos a jugadores de todos los equipos. Tenemos espacio. Si tenéis un campo pequeño, si no tenéis espacio para tantos aficionados, no dudéis en cambiaros. Tenemos el mejor estadio del mundo y nos sobran butacas. Nos sobran butacas. Suscribiros a nuestro equipo, al Real Madrid. Así seremos más aficionados y tú también tendrás ventajas. ¿De qué ventajas dispondrás? Puedes cantar la Champions, puedes cantar la Liga y puedes cantar la Copa del Rey. Como ya sabéis, tenemos que ganar. Y lo vamos a hacer. Este año volveremos a repetir títulos. El año pasado doblete. Este año un triplete o un cuatreple o un quintiple. Todo, todo va sumando. Suma y sigue, suma y sigue. Ciudad Real Madrid. Aprovecho para decirte, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Vamos con el análisis de la pelota. Este año han subido el balón 100 gramos. Le han incluido 100 gramos a la pelota. ¿Qué quiere decir eso? Que el balón será más pesado. Ya están entrenando los jugadores en la Ciudad Real Madrid los músculos. Parece que no, pero espeso a mayores. Se necesita más fuerza para llegar el balón a la fondo de la red. Este año el balón y la pelota van a ser un poco más pesados. Continuamos. Continuamos con la siguiente noticia. La noticia más importante del día. Si eres jugador o eres aficionado o eres una persona que te gusta el fútbol, no dudes en suscribirte al mejor canal del mundo. Aquí estás escuchando lo último. Lo último del Real Madrid, donde analizamos todo. Todo, todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Todo lo que hablan del Real Madrid. Figuras importantes del fútbol, figuras menos importantes y todo lo importante del Real Madrid. Última noticia de Florentino Pérez. Atención, atención, atención. Florentino Pérez es uno de los mejores circunstantes del mundo entero. Florentino Pérez ha firmado y ha fichado a los mejores jugadores del mundo entero. ¿Sabías que Florentino Pérez ha vendido un bloque entero de pisos que ha ganado mucho dinero y quiere invertirlo en el Real Madrid? ¿Lo sabías? Pues ya lo sabes. Florentino Pérez está trabajando para traer otra estrella al Real Madrid. A Bellingham, que también lo trajo. Y a Vinicius los quiere mantener. ¿Sabéis qué estrella quiere traer ahora? Ni más ni menos, ni más ni menos. Abre bien las orejas. Escucha lo que te voy a decir. Quiere traer a Erling Haaland. Quiere juntar a todos los galácticos en el Santiago Bernabéu. Quiere repetir la celebración. Un, dos, tres. A la Madrid. Un, dos, tres. A la Madrid. ¿A quién ha traído? Uno a Bellingham. Dos a Mbappé. Falta el tres. ¿Quién es ese tres? Ese es Erling Haaland. Están deseando hacer ya su presentación para que pueda ser así. Un, dos, tres. Erling Haaland llega al mejor equipo del mundo. Y no estás suscrito, suscríbete. Saludos. Hola, hola, madridistas. Aquí estamos de nuevo, familia Merengue. Vamos a analizar las nuevas noticias del Real Madrid. Para estar al tanto, suscríbete a nuestro canal. Todos los días trabajamos duro para que podáis estar enterados de todo. De los fichajes, de las nuevas incorporaciones, de las salidas y de todo. Aquí se habla de todo, pero todo lo que tiene.